Pregúntale al doctor. Llega gracias a Incafarma. Doctor Ford, a consulta por favor. Muchísimas gracias amigos. Como todos los días nos corresponde el bloque en el cual tratamos de contestar algunas de las preguntas de nuestro público asistente para que esa respuesta llegue a su casa. Vamos para allá. Hola, ¿quién tiene la primera pregunta? Hola, ¿cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Doctor, ¿es cierto que la comida chatarra es adictiva? Sí, mira, hay alguna intención para decirlo porque los azúcares y las harinas sí pueden llegar a ser adictivos. Mientras uno más consume, más necesita consumir. Y eso es bien sencillo de ver. Si uno pone por ejemplo a un ratoncito y lo pone en un laberinto y lo pone con un poquito de azúcar, este ratoncito va a encontrar el camino al azúcar lo más rápido imposible. Así, pero lo haces el segundo día y vas a hacerlo mucho más rápido. Y si lo haces al tercer día, muchísimo más rápido. Es verdad, los azúcares y las harinas que se convierten finalmente en azúcar y grasa son adictivos. Uno debería tener una rutina para comer de vez en cuando alguna comida más cómoda de preparar, como la comida chatarra, pero tomando en cuenta que mientras más uno lo consume, más le va a provocar comerla. De acuerdo. Muchas gracias. Otra preguntita. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Mil gracias. Gracias. ¿Es normal presentar problemas en la visión durante el embarazo? Digamos que no es normal, pero sí es frecuente que suceda. Hay algunas enfermedades que tienen que ver con el aumento de volumen sanguíneo de la mujer. Porque ahora la mujer ya no tiene la sangre para ella solita. Su sangre también incluye la sangre del bebé, lo que aumenta la cantidad de líquido en el cuerpo. Por eso es frecuente ver, por ejemplo, a mamás que tienen los tobillos hinchados, retención de líquido y esas cosas. Hay cambios que ocurren en todo el cuerpo de la mujer y los ojos no están exentos de estos cambios. Ojo seco, por ejemplo, es una de las cosas que sucede con la mujer que está embarazada. Edema ocular. Que se presente miopía y si ya la mujer tenía miopía, puede ser que incremente un poquito. Cuando termine el embarazo, probablemente esto regrese a su estado normal. Pero también existen enfermedades un poquito más complicadas como la retinopatía del embarazo que puede poner en serio riesgo su salud visual. La prevención antes, durante y después del embarazo con respecto a la visión es sumamente importante. Si una mujer embarazada nota cambios muy bruscos en su visión, debe acudir al oftalmólogo porque podría estar previniendo una enfermedad. ¿De acuerdo? Gracias. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, mil gracias. ¿Qué tal, doctor? ¿Con el colesterol alto, puedo estar propensa a un paro cardíaco? O sea, el colesterol alto, o sea, la hipercolesterolemia, así se le llama, es uno de los factores predisponentes de infarto al corazón. No quiere decir que una persona que esté volando en colesterol va a tener un infarto. Pero si nosotros le agregamos a la hipercolesterolemia, al colesterol alto, hipertensión, diabetes y tabaquismo, sí estamos comprándonos todos los boletos de la rifa para tener un infarto. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Si uno puede, hay algunos factores que uno puede manejar. Por ejemplo, uno no puede manejar el factor genético, es decir, mi papá tuvo un infarto. Eso no se puede manejar, pero dejar de fumar, sí. Bajar el colesterol, sí. La presión y la diabetes se pueden tratar a tiempo. Eso va a disminuir considerablemente el riesgo de tener un evento cardiovascular. Gracias. Gracias. Otra preguntita. Hola, ¿cómo está? Bienvenida, mil gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué una mujer joven puede tener dolor en los huesos? El doctor responderá a esta pregunta en el siguiente bloque. Una infección vaginal, ¿puede causar infertilidad? Esto es Doctor TV. Preguntas, aquí en Doctor TV. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué una mujer joven puede tener dolor en los huesos? De hecho, la principal causa para que uno tenga dolores de huesos van a ser los traumas o actividad física exigente. Pero hay distintos tipos de problemas, como por ejemplo la desnutrición, baja ingesta de calcio, problemas relacionados a trastornos alimenticios, ya sea purgativos o anorexia, que pueden a la larga llevar a tener trastornos a nivel de dolor osteoarticular, osteomuscular. Pero en una persona joven nunca se puede descartar la posibilidad de una enfermedad autoinmune. Artritis reumatoide juvenil, lupus eretematoso sistémico. Son distintas enfermedades que sí hay que descartar en ese momento porque se presentan generalmente en personas, en mujeres jóvenes. Por lo tanto, ante un dolor inexplicable de cuerpo, de huesos en general, que perdura, que dura más de una semana, es muy recomendable pedir la consulta a un médico reumatólogo para descartar que se esté presentando un cuadro de naturaleza autoinmune como la artritis reumatoide juvenil. Gracias. Otra. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Señora, ¿cómo está? Mucho gusto. Doctor, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿una infección vaginal puede causar infertilidad? Sí, señora. Sí, existen enfermedades de transmisión sexual y existen infecciones vaginales a partir de algunos gérmenes en particular, como por ejemplo la clamidia trachomatis, que es una enfermedad de transmisión sexual, que comienza a ascender por vía genital, es decir, vagina, puede llegar a las trompas, infectar todo el aparato genital femenino, lo que causa lo que se conoce como una enfermedad que se llama PID, enfermedad inflamatoria pélvica, ¿de acuerdo? Que viene a ser como una especie de peritonitis de origen genital, ¿de acuerdo? Eso asociado también a que este tipo de inflamaciones produce que todas las trompas se arruguen, que hayan cicatrices internas que generen después dificultades para poder procrear un hijo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Infecciones recurrentes, maltratadas a nivel vaginal, sí podrían producir trastornos en la fertilidad. ¿De acuerdo? Listo. Yo ahora la dejo con el micro un segundito porque yo me voy por acá. Muy bien, amigos, y como todos los días, trataremos de recordar este programa solamente con tres palabritas. Hemos hablado de un tema saludable. ¿Por qué? Realmente el panetón y el chocolate no son precisamente alimentos dietéticos, pero más aún si usted sufre de alguna enfermedad crónica en particular. Diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, todas esas enfermedades van a influir o son influidas directamente por nuestra nutrición. Hemos hablado de algunos alimentos que pueden sustituir la típica cena navideña para darnos la nutrición que necesitamos y esos micronutrientes que van a servirnos para la salud y evitaremos así empeorar nuestra situación con las enfermedades crónicas. ¿Le parece? Muy bien. También hemos conocido la historia de Rocío, que luego de un accidente ha tenido una lesión que ha afectado seriamente su forma de ver, su forma de mirar, caída del párpado y se ha enlentecido sus movimientos oculares. Afortunadamente, contamos con un grupo de especialistas que van a hacer todo lo posible para recuperarla a ella y a su ojito de la mejor manera. Ojalá podamos encontrar la solución para su problema. Muchas gracias, Rocío, por presentarnos. Las mascotas sufren mucho con los cohetes, con la algarabía navideña o de repente por quedarse solos en una casa cuando todos salen. Los cuidados que debemos tener con nuestras mascotas son directamente nuestra responsabilidad. Hay que evitar el contacto directo con pirotécnicos o que estén cerca, ya que los perritos, por ejemplo, escuchan casi 50 veces más que los humanos. Entonces, el sonido de un cohete puede afectar seriamente su salud, incluso hasta el estado de ánimo de nuestras mascotas. Existe también depresión en los perritos cuando se quedan solos. Todos estos consejos los hemos visto gracias a nuestro buen amigo, Pancho Cabero, que siempre nos ayuda para entender un poquito más a esos amigos inseparables que no tienen maldad y que solamente buscan compañía y entregan amor. Muchísimas gracias. Mañana, por favor, no se pierda nuestro programa especial de Navidad. Le diremos cómo enfrentar alguna depresión en estas fiestas. Además, seremos testigos del retorno de cinco pequeños muy valientes que están superando complicadas enfermedades. ¡Mil gracias! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Que les vaya muy bien! ¡Gracias, señora! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao, señorito! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta mañana! ¡Chao!